Con la puesta en marcha de la calzada superior del paso desnivel de Barberena Vega y Avenida Aguascalientes al oriente de la ciudad, ya son 63 los puentes viales en el municipio capital. Así lo dio a conocer el propio alcalde capitalino Leonardo Montañez Castro, quien además dijo que la rehabilitación y cuidado de los mismos recae en el ayuntamiento. Incluso desde luego que contamos con el presupuesto y hemos realizado un inventario, tenemos 62 puentes viales. Bueno, no sé si este es el 63. Este sería el 63. Este sería el 63, tenemos un inventario de 63 puentes y bueno, hay un inventario. Y justamente como usted lo menciona, ahorita el que se tiene que atender es el de la mesa. Y desde luego que se están tomando todas las comisiones, todos los estudios, con los peritos, con los molejos, y pues para ver qué es lo que se requiere. El líder de la comuna señaló que dentro del presupuesto anual se tiene contemplado el mantenimiento de los pasos a desnivel. Y es responsabilidad del municipio también realizar peritajes para saber el estado de las obras antes de recibirlas y periódicamente en los ya existentes para llevar un registro de cualquier anomalía que pueda resultar. Debido a que hay finanzas responsables y que hay una buena administración de los recursos, se cuenta con los recursos para enfrentar cualquier situación de cualquier puente que requiriera de un mantenimiento. Con imágenes de Oscar Lueva, no para Quiero Noticias, Adrián Martínez.